La Universidad de Magdalena es el sueño de todo niño deportista y gracias al apoyo que da la Universidad de Magdalena muchos obtenemos becas, obtenemos muchas facilidades y además de las becas es que cuando terminamos como profesionales somos profesionales de la Universidad de Magdalena. Uni Magdalena se coronó como campeón nacional de la disciplina de baloncesto masculino en los Juegos Deportivos ASCUM 2022. En tiempo extra los estudiantes de la Alma Mater vencieron a la Universidad del Valle con un marcador de 87 contra 82. Una alegría inmensa, fue algo histórico, desde hace dos años entrenando, estamos jugando juntos y ahora se nos presentó la oportunidad y ya con la Universidad, pues con todo el apoyo que nos dieron, la parte científica y la parte técnica, pues con el profesor Alfredo nos ayudó para lograr este objetivo. Claro, el apoyo yendo al regional y eso motivó al profe Pablo a seguir apoyándonos, a los profesores, fue grande el apoyo que nos dieron. Su actual entrenador es el docente Alfredo Valdelamar, entrenador nacional e internacional acreditado por la FIBA. Con más de 12 años de experiencia en este campo. Esto no es un logro personal, esto es un logro institucional, es lo más importante. Pero también aparte de la armonía de juego, también hay una armonía de equipo fuera de la cancha. Son amigos, son compañeros, todo el tiempo están juntos, salen. Esa parte del deporte que está detrás, el deporte invisible que llamamos nosotros muchas veces, también está ahí inmerso. Y esto indudablemente fue pieza fundamental para el logro. Y va a continuar ese relevo. Creo que vamos a mantenernos ahí en la élite del básquet a nivel universitario. Desde Unimagdalena seguimos fomentando el hábito deportivo con el fin de masificar esta disciplina lúdica con toda la comunidad universitaria.